La llamada guerra en contra de las drogas ha costado millones de dólares y miles de vidas en América Latina. Solo en México, por ejemplo, más de 40 mil personas han sido asesinadas en los últimos cuatro años. 59% de los mexicanos, según una reciente encuesta, cree que los narcos le están ganando la guerra al gobierno del presidente Calderón. Pero varios líderes internacionales se reunieron en Nueva York para proponer lo que para muchos parece imposible, la legalización de las drogas. Uno de esos líderes es el expresidente de Colombia, César Gaviria, quien nos acompaña vía satélite desde Nueva York. Señor Gaviria, gracias por estar con nosotros. Una de las cosas que más me ha sorprendido es que tan pronto salió usted, el escritor mexicano Carlos Fuentes, y varios líderes mundiales para decir, sí, hay que legalizar las drogas. Los gobiernos de Estados Unidos y México, entre muchos otros, dijeron, no, no vamos a legalizar absolutamente nada. ¿Esperaba esa reacción? Bueno, la de Carlos Fuentes, sí, porque es miembro de la comisión. La de los gobiernos, pues, es comprensible. El presidente de Colombia hizo unas buenas declaraciones en relación con el informe de la comisión. Es bueno establecer que nosotros no hablamos de legalización. Nosotros hablamos, en el caso de la marihuana, de regulación. Y hay muchos tipos de regulación dentro de un esquema legal, no necesariamente lleven a la legalización. Hay control médico, hay muchas maneras como un país lo puede hacer sin llegar a usar una palabra que tiene el problema de que significa como que las drogas no hacen daño. O de que los padres de familia se tienen que preocupar porque no va a haber limitación en el consumo de drogas. De eso no habla el informe de la comisión. No usamos la palabra. Pero es bueno entrar en detalle. ¿Es esa entonces la solución, la regularización de ciertas sustancias? Es decir, ¿debemos parecernos a Holanda? No, Holanda lo tiene para muchas drogas, no solo para la marihuana. Pero en realidad las experiencias europeas, no solo la de Holanda, sino la de Suiza, la de Portugal, han sido muy exitosas en demostrar que este problema, tratado no como un problema de crimen, sino como un problema de salud, me refiero al consumo de drogas, han permitido reducir la violencia, no es verdad que se hayan disparado los consumos y tienen una política más inteligente que le hace menos daño a la sociedad que la política de aplicar el prohibicionismo también a los consumidores. Yo entiendo que el gobierno del presidente... Yo entiendo que el gobierno... La conclusión de ustedes es que si seguimos por este rumbo, no vamos a ganarle nunca la guerra a los narcos. Es decir, que esta es una guerra en la que no hay posibilidad de tener éxito y que la única posibilidad es regularizar ciertas sustancias. No, 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 no es así. Lo que sí pasa es que hay que hacer dos cosas. Primero, reducir el consumo significativamente. Y segundo, hay que tratar de reducir el tamaño del negocio. Las medidas tradicionales que ha usado el gobierno de Estados Unidos, de cuántas drogas capturan o cuántas personas ponen en la cárcel, no creo que sean una buena medida. Y en el caso de México, yo estoy seguro que los mexicanos querrán dar la batalla por derrotar los carteles, como lo hicimos en Colombia con algún éxito en materia de seguridad. Pero quisieran saber que al otro lado de la frontera hay una política que va a permitir reducir el consumo y reducir el tamaño del negocio. No creo que los mexicanos sean indiferentes frente a esa situación. Me imagino que si hay apoyo para la política del presidente Calderón, tiene que ser también que del otro lado revisen sus políticas y mire si ellas son exitosas o no. Entonces, lo que ustedes están proponiendo es que, digamos, la marihuana se pudiera regular de la misma forma que el alcohol. Es decir, pedirle a los gobiernos de, estoy poniendo ejemplos, México, Argentina y Costa Rica, ustedes pueden comprar, distribuir y mercadear la marihuana de la misma forma en que están regulando y vendiendo y mercadeando el alcohol. ¿Es más o menos esa la solución? Bueno, nosotros creemos que en el caso de una droga blanda como la marihuana, eso no tiene mayores riesgos. No estamos diciendo que los países lo tienen que hacer. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, donde el uso de la marihuana en muchos estados se ha vuelto tan común a través de vías medicinales, pues de ahí a tener simplemente una regulación falta poco. Tal vez en California no obtuvieron mayoría de votos en el referendo porque usaron la palabra legalización. Y la palabra legalización suscita muchos temores y significa como cierta indiferencia frente al consumo de drogas. Nosotros creemos que una persona que consume drogas es un enfermo, es un paciente del sistema de salud, no un criminal. Y creemos que con ese enfoque es posible tener mucha menos violencia y sacar de las garras criminales a muchos de los actuales consumidores que hoy tienen que comprar a través de la red criminal. Señor Ramírez, no sé si tengo el derecho de hacerle esta pregunta, pero se la voy a hacer de la misma forma. Todas. No sé si usted de joven utilizó drogas o si los compañeros con los que usted creció utilizaban drogas y esta experiencia suya y de algunos miembros de la comisión está de alguna forma proyectando el tipo de propuestas que están haciendo ahora. Es decir, ¿usted se ha dado cuenta personalmente de que esto está por todos lados y que no hay otra opción más que regularizarlo o legalizarlo? No, yo me he dado cuenta personalmente porque tengo amigos que lo hacen y que lo hacen por recreación, ni siquiera porque estén adictos. Inclusive pienso que un programa que tienen los suizos, de que las personas que tienen trabajo, que son productivas para la sociedad, que tienen inclusive familia, les proveen droga. Les proveen droga, sobre todo drogas duras, porque ellos consideran que si una persona no es una amenaza para la sociedad y se comporta bien en sociedad, no hay razón para destruir su vida con un juicio y meterlo a la cárcel. Piensan que eso es razonable. Yo pienso igual. O sea, no hay para qué meter a la cárcel a una persona que no haya hecho daño a la sociedad. No estoy de acuerdo con las teorías libertarias de dejar que la gente se haga daño a sí mismo y volver esto como una especie de derecho. Pero sí estoy de acuerdo con que es necesario que ese problema sea tratado de una manera más inteligente. En este país, por ejemplo, en Estados Unidos no han surgido alternativas, porque si usted define el consumo de drogas como un crimen, pues no encuentra alternativas. Pero los europeos no meten la gente a la cárcel, salvo Suiza, perdón, Suecia. Todos los otros países de una u otra manera no meten la gente a la cárcel y han sido relativamente exitosos. Señor Gabriel, no puedo dejarlo oír sin hacerle un par de preguntas sobre Colombia. Si al expresidente Álvaro Uribe encontraran que él o miembros de su gobierno hicieron algo ilegal, estoy pensando ahora en el espiraje telefónico, ¿debe enfrentar un juicio al expresidente Uribe? Pues eso es un tema que tendrá que mirar la institución colombiana a la que eso le corresponde, que es la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Por lo que yo sé, todavía no hay ninguna evidencia que comprometa al presidente Uribe. Hay evidencia sobre el círculo de sus funcionarios, pero no hay evidencia sobre él. Y por eso no veo que en este momento eso sea un tema. No se puede hablar sobre un tema así de manera hipotética. Y sobre el presidente Juan Manuel Santos, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo le ha ido en estos meses? Lo está haciendo bastante bien. Yo invité a votar por él en la segunda vuelta. Mi partido lo está apoyando. Yo personalmente creo que es un buen gobierno que ha hecho rectificaciones importantes y que desde el punto de vista de lo que mi partido cree, el presidente Santos está haciendo un muy buen gobierno. Señor Gaviria, gracias por hablar con nosotros como siempre. Se lo agradezco.